Así es, Julieta. Hacíamos mención en los avances a propósito de las declaraciones en esta entrevista que tuvo en la mañana de hoy en Desayunos Informales el exfiscal y actual diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia, refiriéndose a la normativa, específicamente hablando de la ley de violencia en género y marcando una mirada, un matiz de él a propósito de lo que se configura como una violación. Él utilizaba el término de violación Opeleji a propósito del consentimiento que pueden dar algunas niñas de 12 años. Reitero un poco el concepto para que se entienda, más allá que lo vamos a repasar. Él decía que pueden estar contentísimas a los 12 años de tener una relación sexual y que no por ello debe convertirse en violación y que sí lo marca de alguna forma lo que es la normativa uruguaya, por eso una violación Opeleji, ese es el término que utiliza. Si les parece, repasamos lo que decía esta mañana para conversar con la doctora Soledad Suárez. Determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones Opeleji. La mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26. Permítame dudarlo, ¿no? Bueno, no, no. Si vamos a dudar de que está contentísima, yo he visto situaciones de contentísima. 12 años. Enamoramiento, por favor. Las presencias de esas situaciones. Pero volvemos a manejarnos por esquemas flechados. Podemos aceptar, pero déjeme la compañera que la veo con sus aspectos que ya sacó la katana. La pregunta es, ¿hay violación Opeleji por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí. No me diga que no. Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad o que fuere. Entonces no hay violencia. Pero eso se llama autosexual. Hay engaño. Luego de la entrevista en Canal 12, el legislador publicó a través de su cuenta de X que los medios tergiversaron con intencionalidad sus palabras. Referí que en la violación Opeleji, la víctima puede dar su consentimiento y este ser pleno, pese a ello es violación, pero sin violencia física, con prevalecía de la edad, afirmó en la red social. Además, dijo que no se retracta de lo dicho, porque considera que es verdad. La niña de 12 no puede dar consentimiento legal, por eso el varón va preso. Pero yo he visto un consentimiento emocional sin violencia. Igual el varón es formalizado. Finalizó su vía. Bueno, por allí teníamos estas declaraciones. Luego la aclaración, manteniendo un poco los términos que hacía el diputado a través de sus redes sociales. Y para dar un marco también legal, una mirada, vinimos a consultar a la doctora Soledad Suárez del consultorio jurídico de la Universidad de la República. ¿Qué dice la normativa y por qué se entiende? El diputado hacía ese matiz de violación Opeleji. Pero ¿qué entiende la normativa uruguaya y por qué la consideración también internacional señala que una niña a los 12 años no puede dar un consentimiento para una relación sexual? Primero, la reflexión debería comenzar por entender que estamos frente a una niña o niño cuando hablamos de 12 años, ¿de acuerdo? No solo la Convención de los Derechos al Niño, sino específicamente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bien, porque son adolescentes a partir de los 13. Frente a los niños y adolescentes, es decir, las infancias, el Estado tiene responsabilidades bien importantes y concretas. Esto no es un capricho, sino que está plasmando deberes internacionales que además se alcanzan por consensos entre los países con base en información científica interdisciplinaria. Para entender así que en lo que estamos es frente a sujetos de derecho, pero en desarrollo, en formación. Y eso no minimiza sus derechos, sino que al revés, los maximiza y por lo tanto establece correlativamente deberes importantísimos de protección. En terminología de la Convención de los Derechos al Niño, es que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para su protección y denomera ciertas circunstancias entre las cuales está el abuso. Como para empezar, con esto voy de la mano a lo siguiente que debería tenerse en cuenta, que es no se analiza el derecho en un artículo. El derecho es un sistema y debe interpretarse en su totalidad, partiendo del control de convencionalidad de lo que hacen los tratados y no podemos mirar el código penal o la ley de género y olvidar el código de la niñez y la adolescencia. Que allí se establece que no hay un consentimiento que permita disminuir la responsabilidad del agente de la conducta. En el artículo 126, para ser más precisa, que tiene remisión por el propio CNA, el Código de la Niñez, al sistema penal. También allí se desarrollan los deberes específicos de protección reforzada que tiene el Estado respecto de las infancias. Entonces no estábamos solo analizando si hay una presunción en el sistema penal o no. Ya la Corte de Justicia establecía en el año 91, en una sentencia está replicado, una sentencia el año pasado, también de la Suprema Corte, que en definitiva lo que estamos hablando es de que hay un sujeto que todavía es inmaduro para un consentimiento pleno, total, válido. Eso no es solo la aplicación de una presunción. Es realmente atender a la especificidad y vulnerabilidad de ese sujeto. Que no solo tiene la vulnerabilidad de la edad, hay otras vulnerabilidades también, factores todos de discriminación. Entonces eso que denominamos interseccionalidad. Entonces teniendo todo esto en cuenta es que obviamente se establecieron parámetros para considerar cuando existe consentimiento, cuando existe un abuso sexual donde se presume la violencia y cuando no. En ese sentido, la LUC, o sea, estamos hablando de normas recientes y de este periodo de gobierno, estableció un aumento en la edad, es decir, aumentó la protección en el sentido de lo del consentimiento no relevante y disminuyó la diferencia de edad en esto que consideramos asimetría de poder, que ya nos habla de la desigualdad porque no serían actos sexuales entre pares sino con un adulto. Y me parece importante tenerlo en cuenta porque es una norma súper reciente en la que se establece esto de los 13 años con una diferencia que no supere los 8 años, etc. En definitiva, lo que importa destacar es que cuando nosotros entramos a analizar si la víctima estaba contenta, tuvo algún acto que pareció aceptación o incluso excitación, estamos trasladando la responsabilidad del adulto a la infancia, del adulto que es el que está en una situación de ventaja, de poder en relación a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es gravísimo y violenta los deberes de los que hablé antes. Y cuando ese discurso viene de una persona que ostenta poder, es doblemente grave porque estamos pasando el mensaje a víctimas que actualmente pueden estar en esa situación de silenciarse. porque les da temor, porque tienen confusión en qué es lo que están viviendo porque justamente por la edad, comprender esto y en todos los juicios de abuso sexual van psicólogos y nos hablan horas de lo que les cuesta comprender estas situaciones, les causa más confusión. Entonces, en definitiva, les perjudica para poder pedir ayuda, para poder denunciar. La realidad es que todo esto perpetua la impunidad. Soledad, muchas gracias por estos minutos y por esta mirada y el contexto. Muchas gracias, doctor. Compañeros, sigan ustedes por allí.